...y es la de Junto a ti María, así que la vamos a cantar a la voz de tres con fuerza y para demostrar que le tenemos fe y que tenemos mucho agradecimiento por todo lo que nos ha dado. A la voz de uno, dos, tres. Junto a ti María, guíame en mi caminada, quiero que me duques, que me enseñes a descar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos condena y nos da su amor. Madre, 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 madre. La voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios, con torrentes de luz que te inunda, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan. Gracias, Madre mía. Gracias, Madre mía. Gracias, Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Que más pura que tú, solo Dios, que en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Que viva la Virgen María. Que viva. Que viva la Facultad de Psicología. Que viva. Que viva la Universidad de San Agustín. Que viva. Que viva la Facultad de Psicología. Teníamos cuatro mensajes. Gracias.